Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a esta actividad de la Cátedra AMSI. El día de hoy nuestro invitado y anfitrion es la Universidad CES. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, sin duda alguna. Es novedad ese monitoreo hemodinámico, lo va a presentar el doctor Álvaro Medrano, quien es fellow del programa en cuestión. La actividad del día de hoy, para los que nos acompañan por primera vez, va a desarrollarse de la misma manera que lo hemos hecho a lo largo del año. Entonces el doctor Medrano va a presentar su conferencia. A lo largo de la conferencia el chat va a estar abierto y disponible para que hagan sus preguntas al doctor Medrano. Y al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que todas las personas que quieran participar lo puedan hacer. Sin más demora entonces, doctor Medrano, bienvenido. Gracias por acudir a esta invitación y adelante con su charla. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Álvaro Medrano, soy fellow de Medicina Crítica y Cueva Intensivo de la Universidad CES. Y les voy a exponer sobre las novedades en el monitoreo hemodinámico. Revisando pues el tema, realmente el título se vuelve como una pregunta. Si realmente hay novedades en el monitoreo hemodinámico. Y nos vamos a centrar en los métodos de medición del gasto cardíaco en pacientes de UCI. Exceptuando la ecocardiografía. El contenido de la charla es el siguiente, pues inicialmente vamos a hablar de los métodos como más importantes. Y vamos a ir progresando como en qué avances se han hecho a nivel de este tema. Y al final vamos a dar unas conclusiones sobre la misma. Bueno, inicialmente hay que hablar siempre de cuál es el estándar de oro en la medición del gasto cardíaco. Para los pacientes en la UCI y en la clínica, el método estándar es el método de ilusión de un indicador. Que no es más que un desarrollo más allá de lo que hicieron Stewart y Hamilton. Por medio del cual utilizaron un marcador que se aplicaba en un flujo de un fluido. Y por medio de un sensor se determinaba en dos puntos de tiempo diferente cuál era el área bajo la curva. Al entrar en contacto el marcador con el sensor. Finalmente se deriva esta fórmula en donde la cantidad del marcador sobre el área bajo la curva determina el flujo para ese fluido. El estándar de oro definitivamente es el catéter de arteria pulmonar. Que como marcador o indicador utiliza un fluido que tiene una temperatura diferente a la sangre. Y es sensado por el catéter. Lo cual genera un área bajo la curva. Todos los métodos que se utilizan van a enmarcarse en estos grupos. Que puede ser un método exacto y preciso. Exacto que es cuya medición es muy similar a la del catéter. Y preciso es cuyas mediciones seriadas llegan a un valor muy similar sin cambiar las condiciones. Puede que la mayoría, ninguno alcance a ser exacto y preciso. Pero puede que la mayoría sean métodos inexactos y precisos. No sean exactamente iguales los valores a los del catéter de Swann-Gans. Pero sean precisos en su medición. Es decir que los cambios que se generan en la medición puntual. Bajo las mismas condiciones. De manera seria sean muy similares. A partir de esto aparecen otros métodos que intentan cada vez ser menos invasivos. Uno de estos es la termodilusión transpulmonar. Esta no es más que la misma fórmula a partir de un marcador. Un indicador que en este caso va a ser principalmente un fluido a una temperatura diferente. El cual se va a inyectar a nivel de la circulación central venosa. Va a pasar por toda la circulación pulmonar. Y finalmente va a ser censado a nivel arterial por un catéter especial. Esto va a dar un área bajo la curva. Que es diferente al área que le da normalmente el catéter de Swann-Gans. Que sería esta inicial. Pero esta curva por métodos transpulmonares. Da una curva que es más pequeña, más aplanada. Y que se prolonga más en el tiempo. A partir de esto los dispositivos tienen la capacidad de medir el gasto cardíaco. También por la misma fórmula de Seward-Hamilton. Y a partir de ese gasto cardíaco medido. Y las mediciones de tiempo de la curva. Puede sacar otros valores. Que en estos casos todos son asunciones matemáticas. Vemos que el volumen térmico torácico total. O el volumen pulmonar total. Y así sucesivamente va sacando ciertos valores. Que se van a ir viendo en el monitor. Aquí están el resto de las fórmulas. Y gráficamente lo que uno puede evaluar con este método de medición transpulmonar. Es capaz de decirle a uno cuál es el volumen térmico intratorácico total. Que sería como todo lo que se encuentra dentro del tórax. También es capaz de medir todo. A excepción del volumen intracardiaco. Y puede a partir de esta resta. Ofrecerle a uno un volumen de fin de diástole global. En donde está el volumen cardíaco. Las cuatro cámaras no se diferencian ninguna cámara de la otra. Y a partir de otra fórmula matemática. Evaluar lo que es el volumen sanguíneo intratorácico. Y a partir de la resta. De lo que ya había hecho inicialmente. Con la fórmula. Y de esta derivación matemática. Encuentra un valor que es muy importante. Que es el agua pulmonar extravascular. Que finalmente no será más que un derivado. Como en la congestión pulmonar. Inicialmente estos métodos no tenían. La medición del gasto cardíaco. A través del contorno de onda. Pero poco a poco fueron apareciendo. Las tecnologías que ayudaron a medir eso. Inicialmente el pico solo tenía. Medición transpulmonar. Y apareció el pico plus. El pico dos. Que son a través del análisis del contorno de onda. Permiten hacer un abordaje continuo. Una medición continua. Del gasto cardíaco. Por medio de esta fórmula que ven acá. Donde asumen diferentes cosas. La forma de la curva. La sensibilidad arterial. Y otros factores para calibrar. Que puede ser calibrado a partir de datos demográficos. O en estos casos. A partir del gasto cardíaco. Que se mide inicialmente. Por vía transfulmonar. Entonces miren que estos dispositivos. Aquí está. En particular el pico plus. Tiene un sistema. Donde se va a inyectar el marcador. A nivel venoso central. Y un sistema arterial. Que es el que va a censar la temperatura. Y me va a dar la curva. De la medición transpulmonar. Y por medio de su transductor de onda de presión. Va a hacer el análisis de la onda. Del contorno de la onda de presión del pulso. Y así me puede dar los dos valores específicamente. Este es el pico. Ese es el volume view. Entonces tener en cuenta que el volume view. No es el monitor. El monitor puede ser un EV1000. Que es el que muestra la imagen. Pero en este caso. El volume view realmente es el sistema. Que hace. Que analiza la onda. Y produce los algoritmos. Este volume view también. Tiene medición de temperatura. Lo cual permite. La medición del gasto. De forma transpulmonar. Aunque todos los gráficos. Muestran que el catete venoso central. Siempre está en la parte superior. Y el arterial en la parte inferior. Los estudios actualmente. Permiten. Han demostrado que el catete. Se puede colocar a nivel femoral. De la vena femoral. Y el cateter arterial. Se puede colocar. En miembro superior. Los proveedores. Permiten elegir. Cuál de los cateteres. Pues quiere utilizar uno. O la disponibilidad de ellos. Pues en el lugar donde uno trabaja. Lo que sí. Es. Que recomiendan. Que no deberían estar. En la misma extremidad. El cateter arterial. Y el cateter venoso central. Esas son imágenes. De cómo serían las pantallas. Del pico plus. Vemos que el pico plus. Además de ser. El que hace la medición del gasto. También tiene su propio. Monitor. Por eso se llama pico plus. En cambio. El volume view. Está asociado. A otro sistema. De monitoreo. De monitor. Que es el EV1000. En este caso. Miren que aquí. Lo voy a resaltar. En la figura. Salen los pulmones. Los pulmones. Tienen como líquido adentro. Y. Se ve el cálculo. De. Lo que es. El índice. De permeabilidad. Vascular pulmonar. Hay unos índices. De función cardíaca. Y también está. El índice de agua. Extravascular pulmonar. Esto es importante verlo. Porque ya. Se van a dar cuenta ahorita. Que hay otros dispositivos. Que se parecen. Y no dan esos valores. Entonces. ¿Cuál es el plus. De estos dispositivos? Que no solamente. Me ayudan con. El monitoreo. El gasto cardíaco. Ya sea. Intermitente. De forma. Transpulmonar. O continuo. Sino. Que me permite. Tener variables. De volumen. Estáticas. Variables. De volumen. Dinámicas. Me permite tener. Índices. De función. Cardíaca. No diferencia. Corazón derecho. De corazón izquierdo. Pero. Igual. Permite. Tener un índice. De base. Y. También. Tiene mediciones. De la congestión pulmonar. Que serían estos dos. A partir. De todos estos datos. Los. 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 Creadores. Pues. De estos dispositivos. Han permitido. Generar. Como. Algoritmos. Sugestivos. Para. Como sugerencias. Pues. Para los. Los clínicos. De tal manera. Que nos quede. Como más fácil. Interpretar. Todos los valores. Pero pues. Es simplemente eso. Es como sugerencias. La evidencia. De estos dispositivos. Es que. Por ejemplo. Pico. Tiene. Un. Un. Una capacidad. De tener valores. Intercambiables. Con el catéter. De arteria pulmonar. En más de 80% de las veces. Es decir. Que su error. Está alrededor del 20%. Y cuando se hace. La valoración. A nivel de ingeniería. De estos dispositivos. Se vuelve. Un dispositivo. Aceptable. Bajo esas condiciones. Si el error. No supera el 30%. Entonces. Vemos que aquí. El error. Sería como el 20%. O sea. Que es un método. Que se acerca. Bastante. A los valores. Del. Catéter. De arteria pulmonar. ¿Cuál es. El problema? Que pues. En caso. De que el paciente. Cambie. Su estado hermodinámico. Rápidamente. Hay que. Ya no. Sería fiable. Continuar la medición. A través del contorno. De onda. Sino que habrá que hacer. Mediciones intermitentes. Con la medición. Transpulmonar. Para poder recalibrar. Nuevamente. El equipo. Lo otro. Es que es capaz. De detectar. Cambios muy pequeños. Como puede ser. Del 12%. Del gasto cardíaco. Con mediciones seriadas. ¿Cuáles serían. Los posibles errores. De las mediciones. De estos. De estos dispositivos. Que. Hay una pérdida. El indicador. El show. Intracardíaco. La presencia. De circuitos. Extracorpóreos. Como el ECMO. El agua. Extravascular. Pulmonar. Puede ser. Subestimada. O sobreestimada. Con patologías pulmonares. O SRA. Heterogéneo. Las medidas. De volumen. A fin de diástole. Que es esta. No diferencia. Ventrículo derecho. De ventrículo izquierdo. Entonces. Esto. No queda. En el equipo. Y. Las mediciones. Como dije. Se pueden hacer. La aplicación. De los bolos. Para la medición. Transpulmonar. En la vena femoral. Sin embargo. No debería estar. Vena y arteria. En la misma extremidad. Para hacer las mediciones. Ya. Más adelante. Siguen los. El análisis. Todos los equipos. Que hacen el análisis. De la forma. De la onda de pulso. De manera. Pura. Sin. Tener. Medición. Transpulmonar. Del gasto. Cardiaco. Entonces. Esos métodos. Son llamados. No calibrados. Eh. Y. El más representativo. Es el flotraca. Que. Mediante. Un sistema. Eh. De cálculo. Matemático. Eh. Calcula. Por medio. De la distensibilidad. Arterial. Y. La parte sistólica. Y diastólica. De la curva. De presión arterial. Es capaz de calcular. El volumen sistólico. Vean que. En los anteriores. Calculaban. El gasto. Cardiaco. Y. Calcula. El volumen sistólico. Particularmente. El flotraca. Es este dispositivo. Eh. No es el vigileo. Un flotraca. Podría estar. Asociado. Eh. A un vigileo. O podría estar asociado. A un EV1000. Que fue. El monitor. Que les mostré. Ahorita. Junto con el volume view. Eh. No es más. Que el. El aparato. Que censa. El contorno. De la onda. Y hace los cálculos. Matemáticos. Para pasarlo. Y representarlos. Acá. En el monitor. Este sería. La forma. Como sale. El flotraca. En un vigileo. Y este sería. La forma. Como lo muestra. En un EV1000. Vean que los pulmones. En este caso. En la figura. No salen. Eh. Como a color. Y. Eh. Los valores. De permeabilidad pulmonar. De agua. Estravascular pulmonar. Y los valores. De la fracción. De dirección global. O de los volúmen. De fin de diásole global. No pueden ser calculados. Porque no se hacen. Con. Este dispositivo. No tiene la forma. De hacer. Eh. Dilución. Transpulmonar. Que. ¿Cuál es el problema. Principal. De este dispositivo. Que como solamente. Hace una valoración. A través del contorno. De la onda. Cada vez que el paciente. Tenga un cambio. En la distensibilidad. Arterial. Como el uso. De vasopresores. Y no trópicos. El edema periférico. O estados. De muy bajo gasto. Entre más distal. Sea la medición. Pues. Los datos. Van a dar. Mucho menos exactos. Menos parecidos. A los que. Ofrece. El Swangans. Eh. Incluso. Cuando se han hecho. Mediciones. Eh. Comparando cada uno. De los métodos. Eh. Se encuentra. Que el que más. Tiene variación. Eh. Con respecto al catéter. De arteria pulmonar. Es el FLOTRAC. Y. Que la concordancia. Cuando hay cambios. En el gasto. Cardiaco. Eh. Comparados. Con el. Con el catéter. De arteria pulmonar. El que más bajo. Tiene. El que menos. Tiene concordancia. Con el catéter. De arteria pulmonar. Es el FLOTRAC. Lo que sí. Es que a pesar de no ser un método exacto. Es decir. Sus valores no se parecen mucho. A lo que puede dar un. Un catéter. De arteria pulmonar. Es muy preciso. Es decir. Que la variación latido a latido. Del sistema. Me permite. Realmente. Eh. Creer. En que si hay una variación. Del volumen latido. Entonces. Cada vez. Que. Uno ve. En los sistemas. Para predicción de volumen. La variación del volumen sistólico. O de la presión sistólica. O de la presión. De pulso. Eh. Uno podría utilizar. El Vigileo. El FLOTRAC Vigileo. O FLOTRAC EV1000. Para. Calcular. Pues. La variación. De. De estas variables. Y. Podría ser utilizado. Eh. Para predecir. La respuesta. A volumen. Entonces. Las limitaciones. Las hemos ido mencionando. Pacientes. Eh. Con condiciones extremas. Obesos. O ancianos. Con alteración de la distensibilidad arterial. Pacientes que tengan alteración. En la morfología de la onda. Ya sea. De forma. Técnica. O. Porque tienen una asistencia ventricular. Un balón de contrapulsación. Eh. Reurgitación aórtica. O incluso. Pues. Vean que los pacientes que tienen. Cualquier tipo de. Paso constrición periférica. Grado. Hipotermia. Pues los valores. Van a estar. Errados. Siguen los métodos no invasivos. Este era como más bien método. Mínimamente invasivo. Porque igual necesitaba un catéter arterial. Que mediera el contorno de la onda. Los métodos no invasivos. Que se mencionan. Pues estarían. Este. Es uno de ellos. Es el sistema NICO. Que es un monitor. Eh. Respiratorio. Por medio de la ecuación de Fick. Hace unas. Presunciones. Eh. En donde finalmente. El cálculo. Del gasto cardíaco. Sale de la variación. De la producción de CO2. Y la variación. Del CO2. Espirado. Que sería. Este sistema. Conectado al tubo del paciente. Un sistema. De reinhalación. ¿Qué hace el equipo? Eh. Está midiendo. Todo el tiempo. La producción de CO2. Y pues. También tenemos un. Sistema que mide. Eh. La fracción inspirada de CO2. Entonces. Eh. Coloca al paciente. En 30 segundos. Eh. Para que. Tenga. Eh. Pues. No. El paciente no puede quedar. Respirando. Eh. Al ambiente. Sino que queda. Recirculando. Cierto. Eh. Reinhalando. Todo el CO2. Y esto. Eh. Permite un cambio. En la producción de CO2. Y un cambio. En el nivel arterial. De CO2. Este. Con esto. Eh. El sistema. Hace el cálculo. Del. Eh. Gasto cardíaco. Más o menos. Esto sería como. Una foto. Del monitor. El valor principal. Sería el gasto cardíaco. Y. Eh. Ya derivado de este. Y de los datos que uno. Introduzca en el equipo. Le permitirá calcular. El volumen sistólico. El índice cardíaco. Etcétera. ¿Cuál es el problema? Que. Este sistema. Pues. Se ve muy bien. Es. No es invasivo. Pero. Cuando se compara. Con otros equipos. Digamos. Con el catéter de arteria pulmonar. Su error promedio. Es del cincuenta por ciento. Con pico. Del cincuenta y nueve. Y con flotrack. Del sesenta y cuatro por ciento. O sea. Que no es exacto. Y. Pues. Cuando se. Eh. Coloca. Como en. La bolsa. De todos los no invasivos. Eh. Más o menos. El error termina siendo. El cuarenta y tres por ciento. Entonces. Supera el treinta por ciento. Que es como. El límite de aceptación. Eh. En los pacientes. Críticamente enfermos. Por lo cual no. Sería como un método. Pues. Adecuado para esto. Eh. Que lo hace ser. Como. Tan limitado en eso. Eh. El estado respiratorio inestable del paciente. Se necesita que el paciente. Que tenga una respiración regular. Eh. Necesita un buen sellado. De la vía aérea. Eh. Eh. Todos los tipos de shunt. Intracardiac. Intrapulmonares. Que generarán alteraciones. De las mediciones. Y pequeños cambios del CO2. Termina generando. Por la fórmula. Grandes cambios. Eh. En el gasto cardíaco. Actualmente. Pues. Se puede utilizar. Por medio de. Camnografía volumétrica. Que sería como. Una de las. Eh. Adelantos. O avances. Que se está haciendo. Pues. Específicamente. Pero. Todavía. Los ensayos son. En animales. Otro de los métodos. Netamente no invasivos. Sería la invioimpedancia. De bioreactancia. Que es esto. Es. No es más que. Hacer. Por medio. De unos electrodos. Eh. Pasar una corriente. A través del cuerpo. La corriente. Genera. Un voltaje. Por las características. Del tejido. Y un cambio. En la frecuencia. De la onda. Y finalmente. Eso es lo que. Censa. El aparato. Eh. La bioimpedancia. Es el cambio. Del voltaje. Y la bioreactancia. Salió posteriormente. Porque. Eh. La bioimpedancia. Eh. Era muy sensible. A los. Al ruido. Externo. Del paciente. ¿Cierto? Eh. La bioreactancia. Eh. Intenta. Mejorar. Como. Todas las interferencias. Por medio. De. No de la medición. Del voltaje. Sino de la frecuencia. De onda. Finalmente. Lo que. Eh. Termina siendo. Es una medición. Del volumen sistólico. Eh. Por medio. De este sistema. Entonces. Hay. Eh. Cuatro. Electrodos. Eh. Dos de ellos. Aplican. La. Corriente. Dos de ellos. Eh. Censan el voltaje. En cada uno de los segmentos corporales. Y eso es lo que. Con lo que hace el cálculo. El equipo. El equipo muestra. Eh. Esta pantalla. Entonces. Sabemos que el principal valor. Es el volumen sistólico. Y pues. Derivado de todos los demás datos. Eh. Produce el resto de valores. Y adicionalmente. Ofrece unos valores. Que no ofrecen otros equipos. Como son. El agua. Extracelular. El agua intracelular. Lo cual. Ayuda a determinar. Si el edema es más. Eh. Celular o extracelular. Y. Eh. El exceso de volumen. Que es lo que determina. Como. Que. Tanto balance hídrico. Positivo o negativo. Tiene el paciente. Que son medidas. Pues. Que se tienen que. También. Tener mucho cuidado. Porque están limitadas. Pues. Como por los efectos. Los artefactos. Del equipo. Cuando. Eh. Se ha medido. Eh. En comparación. Con otros métodos. De pronto. Más exactos. El promedio. De error. Siempre es alrededor del 40. O el 50%. Y cuando se colocan pacientes. Que tienen choque cardiogénico. Definitivamente. La conclusión. Es que no es un método fiable. Eh. Cuando. Cuando se comparan las medidas. Con el catéter de arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque los artefactos. De movimiento. Lo alteran. Las interferencias. Electromagnéticas. Las arritmias. Eh. El exceso. De líquidos corporales. Eh. Las anormalidades. Aórticas. Como materiales. Eh. Externos. Ya sea. Stent. O tubos de Dacron. La obesidad. La sudoración excesiva. Del paciente. O el edema cutáneo. Y en el análisis. De onda. Se han. Ya. Ido desarrollando. Otros métodos. Que son netamente. No invasivos. Como son. La tonometría. Eh. De la arteria radial. Y. Eh. El método. Del clampeo. Volumétrico. Vean que la tonometría. De la arteria radial. No es más que. Pues un método. Eh. Que genera una presión. Sobre la arteria radial. Contra el hueso. Y los cambios en el tono. Son los que se sensan por el equipo. Y. De esta manera. Es que se hace la interpretación. Del volumen sistólico. O el cálculo del volumen sistólico. El clear sight. Lo que hace. Es tener un manguito. En el dedo. Genera unos cambios. Volumétricos. Eh. A nivel. De la onda. De. De. Del pulso arterial. Y esto. Es lo que termina. Generando. El cálculo. Del volumen sistólico. Dependiendo. Que tanto. Cambie la onda. Aunque parecen. Muy llamativos. Tienen los mismos problemas. Que otros. Eh. El edema periférico. La hipotermia. Los estados de choque profundo. Los cambios. De distensibilidad. Del uso de vasopresores. Las arritmias. O los movimientos. Generan. Cualquier tipo. De alteraciones. O errores. En las mediciones. Eh. Para la tonometría. Se ha calculado. Un porcentaje de error. Comparado. Con el. El. Swan Gans. Del 34. Y 40%. Y. Para el método. De clampeo volumétrico. Del 50%. Vemos que son. Demasiado altos. Las probabilidades. De estar errado. En la medición. Que hay actualmente. Eh. Que se esté desarrollando. Y que pronto. Clínicamente. No se esté aplicando. Eh. Están estos parches. Son unos parches. Eh. Flexibles. Resistentes al agua. Eh. Con una superficie. Con unos electrodos. Que generan. Una energía. De ultrasonido. Ese ultrasonido. Pues. Choca. Contra las paredes. Del vaso. Contra. Los glóbulos rojos. Genera unas señales. Que son. Traducidas. Por el dispositivo. En ondas. De pulso. Que. Eh. Son las que se ven acá. Que hace. Eh. Pues. Que ventaja. Tiene. Siendo un método. Netamente. No invasivo. En comparación. Por ejemplo. La tonometría. Es que. Independientemente. De los movimientos. De la muñeca. Por ejemplo. En este caso. Eh. La. El sensado. Del pulso. Es estable. Durante todo el tiempo. A pesar de que. Haya una angulación. De más de. De. Pues. Una angulación. De 30 grados. Mientras que la tonometría. Empieza a perderse. Cuando hay mucha angulación. La señal. La señal. Sigue siendo más estable. Durante el tiempo. En comparación. A la tonometría. Genera. Menos zonas. De presión. Porque no tiene que estar. Haciendo presión. Para evaluar el tono. Ni tampoco estar inflando. El manguito. En el caso. Del clear sight. Eh. Es capaz. De detectar. Cambios. En la distensibilidad. Arterial. Por medio de. Vasohilatadores. O vasoconstrictores. Y no solamente. Sería un método. Para medir. La presión arterial. Sino. Que. También podría medir. Ondas. De presión. Venosa. Central. En este momento. Digamos que. Sería como. De lo menos invasivo. Obviamente. Hay que probarlo. Ya. En los pacientes. A ver. Qué tal funciona. Bueno. Con todos estos métodos. Eh. Me quedó la pregunta. De que realmente. Si hay novedades o no. Porque. Lo que uno puede ver. Es que. Los métodos. En general. Entre más no invasivo. Sea. Más limitaciones. Tiene. Entonces. Me voy por un método. Que sea. Invasivo. Y preciso. Como puede ser. Un catéter. De arteria pulmonar. O. Me voy por un monitoreo. Que sea menos invasivo. Pero que no sea. Tan preciso. Esto también. Dependerá. De qué tanto. Quiero arriesgar. En mi paciente. Puedo tener. Un pulso oxímetro. Un camiógrafo. Que no tiene. Eh. Un nivel de riesgo. Muy elevado. O me puedo ir. Hasta. Un catéter. De arteria pulmonar. Cuyo. El riesgo de colocar. Es alto. Necesita cierta. Habilidad. Eh. Lo cual. Lo cual. Limita. Su uso. De cierta manera. A partir de. Como estas ideas. Han habido consensos. Específicamente. En pacientes críticamente enfermos. Sobre qué métodos utilizar. En 2014. En este consenso. Lo que le dicen a uno. Es. Que si yo tengo un paciente. Que inicialmente está respondiendo. A la terapia. Que yo instauré. Y el choque está mejorando. No utilice ningún método. Para medición del gasto cardíaco. Siga la evaluación. Como la está haciendo. Sin embargo. Los pacientes. Que no responden a esa terapia. Son realmente los que. Se puedan beneficiar. De medir el gasto cardíaco. O de medir el volumen sistólico. Y ellos sugieren. Como eh. Primera medida. De estos métodos. Para paciente en UCI. La medición. De la termo. Del gasto cardíaco. Por termoilusión. Transpulmonar. O por. Catéter de arteria. Pulmonar. Eh. Sobre todo. En pacientes. Que tengan algún tipo. De. Disfrir respiratorio. O de disfunción. Cardíaca. En 2016. Sale otro panel de expertos. Eh. También como. Mirando ya. Lo que había salido. Y llegan a una conclusión. Muy similar. Este. Eh. Algoritmo. Pues es como. El. El mejor. Me parece a mí. De toda. La literatura. Pues en este caso. Tengo un paciente. Con una falla circulatoria aguda. Que debería ser. Lo principal es. Eh. Los métodos. Básicos. Que sería. Un catéter venoso central. La valoración clínica. El lactato. La ecocardiografía. Y el catéter arterial. Miren que la ecocardiografía. Está. Mucho antes. Que los otros métodos. Porque no solamente. Podría medir el gasto cardíaco. Sino descartar. Otro tipo de diagnósticos. O confirmar. Si mi paciente. Tiene asociado. La falla circulatoria. Un SRA. Eh. Nos. Derivamos la respuesta. Si es no. Y está respondiendo. No tengo que utilizar. Ningún método distinto. Pero. Eh. Si no está respondiendo. O tiene. Un SRA. Debería utilizar. Un método. De medición. Del gasto cardíaco. Que en este caso. Eh. Sería. La termodilusión. Transpulmonar. Que ya sabemos. Que tiene. Una exactitud. Muy buena. Porque sus valores. Sus valores. Se parecen al catéter. De arteria pulmonar. O si el paciente. Tiene una disfunción. Del ventrículo derecho. Eh. Debería irme más. Por el catéter. De arteria pulmonar. Incluso. Asumiendo los riesgos. De la colocación. Del mismo. Así. Es es. Dejo las conclusiones. De esta charla. La tendencia. Eh. Progresivamente. Va hacia métodos. Menos invasivos. Eso. Parece ser. Como lo. Lo que va. En. Sin embargo. El problema. De estos métodos. Es que son los menos exactos. Pueden ser precisos. Que son precisamente. Como lo que le ayuda. En. 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 La precisión. Es lo que le ayuda. A. Ayudar. Con un método. De predicción. De la respuesta al volumen. Por ejemplo. El flow track. Por medio. De la variación. Del volumen sistólico. Puede ser uno de los métodos. En. En pacientes críticamente enfermos. Tienen tantas. Condiciones. Que muchas de ellas. Limitarían. La medición exacta. En todos estos dispositivos. Posiblemente. Hasta el momento. Lo más aceptado. Para los pacientes. Críticamente enfermos. En quienes no logro. Pues. Una. Reanimación adecuada. Los métodos más aceptados. Serían. En el cátedro de la arteria pulmonar. Y. Los sistemas. Que son calibrados. Mediante termodilusión. Transpulmonar. Y lo último. Es que la valoración clínica. Del paciente. Termina siendo. Inreplazable. Y lo básico. Deben ser. Las primeras medidas. Que se deben tomar. Y ya después. Más adelante. Pensar. Realmente. En un sistema. Como avanzado. De monitoreo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Medrano. Por su conferencia. Un buen. Un muy buen recorrido. Acerca de como. Bien lo titularon ustedes. Las novedades. En la monitorea. Hemodinámica. Vamos a dar paso entonces. A las preguntas. Por ahora. Tenemos a Juan Martín González. Se está levantando la mano. Alejandro. Si le activas el micrófono. Por favor. Buenas noches. Adelante Juan Martín. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias. No. Pues. Excelente. La presentación. Hay una cosa. Que yo quiero anotar. Si bien es cierto. Los métodos no invasivos. Entre menos invasivos. Sean más. Y es más. Menos. Se correlacionan. En la exactitud. Con el. Gold standard. Que es el catéter. De. 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 Trabajos. Que han mostrado. Que si bien es cierto. La diferencia. Con el catéter. De. 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 el valor absoluto del gasto cardíaco lo que importa es el comportamiento de la tendencia, por eso hay muchos autores que a pesar de que sepan que es exacto respecto al gol estándar que es el Swann Gans, el hecho de que pueda usted tener un seguimiento de la tendencia de acuerdo a su terapia lo hace confiable Sí doctor, estoy completamente de acuerdo aquí lo que pasa es el término exactitud la precisión de muchos de estos dispositivos si han sido comprobados si cambia el gasto cardíaco el dispositivo es capaz de determinar ese cambio y finalmente lo que uno quiere con el dispositivo es evaluar un cambio en el valor que el dispositivo me está dando de por si el gasto cardíaco normal debe ser ajustado a cada paciente entonces lo importante además de que uno entienda las limitaciones es que si ya lo tiene si lo está utilizando evaluar los cambios que se generan con cada una de las terapias puede ser una conducta adecuada sin decir de que el valor absoluto que me está dando el dispositivo sea realmente el del paciente iba a preguntar en el chat doctora si ahorita había levantado la mano Alejandro Arango no sé si y después está levantando la mano Camilo Pitarro darle la palabra Alejandro a Camilo por favor buenas noches a todos un saludo verdad desde la asociación colombiana medicina crítica y pues ahorita si quiero hacerle antes de las palabras hacerle una pregunta al doctor Álvaro primero que todo felicitarlo verdad por la presentación muy completa creo que hizo una revisión muy sucinta de lo que nosotros de alguna manera queremos saber en cuanto a la monitoría de nuestro paciente en cuidado intensivo la pregunta es la siguiente primero también me alegra que esté hablando del swan gas de esa manera cuando de alguna manera de alguna forma se ha se ha proscrito en muchos de los escenarios de cuidado intensivo y se le se le se le se le adjudica que puede tener complicaciones por la postura por esas cosas cuando de todas maneras muchos de estos no invasivos también requieren una vía central la pregunta Álvaro es esta usted considera que a la luz de la evidencia con lo que tenemos hoy podríamos quedarnos tranquilos con sólo un método de monitoría no solamente para la medición del gasto cardíaco sino la interpretación hemodinámica global como mencionó ahorita Juan Martín o es necesario hacer otro tipo de mediciones colaterales que puedan ayudarnos a la interpretación de lo que está sucediendo clínicamente con nuestro paciente y si es así ¿cuáles recomendaría usted? Bueno personalmente después de haber leído el tema yo considero que si uno utiliza un método no invasivo sólo podría utilizarlo como tendencia y casi que específicamente de un aspecto en un aspecto volumétrico del paciente si uno quisiera avanzar un poco más pensando en los pacientes que tienen algún tipo de disfunción cardíaca una enfermedad cardíaca compleja el catéter de Swann-Gans posiblemente sea la mejor herramienta y creo que para hacerlo ya de manera integral completamente el entrenamiento en ultrasonografía y ecocardiografía en el paciente crítico creo que sería la única herramienta que podría no solamente darle al al médico que está enfrente del paciente las herramientas para evaluar el gasto cardíaco sino va a ser la evaluación de otros sistemas puede hacer evaluación del sistema pulmonar puede evaluar la desresucitación de los pacientes o la congestión puede valorar la anatomía de la parte cardíaca porque muchos de estos sistemas están hechos para la evaluación de flujos pero pues como bien sabemos no todo tiene que ver con flujo y habrá muchas situaciones en las que no será el compromiso del gasto cardíaco no será específicamente algo relacionado con líquido ¿cierto? podrá ser algo relacionado con algo netamente mecánico creo que cuando se logren tener las habilidades suficientes la ultrasonografía cardíaca y en general del paciente crítico creo que lograría tener todo lo que se necesita algún comentario adicional Camilo Juan Martín siga ahorita podemos discutir yo creo que Camilo dijo algo muy importante y es como el catéter de Swangans sigue siendo vigente a pesar de lo que han tratado de desacreditarlo esos estudios que mostraron que el catéter de Swangans podía potencialmente hacer daño pues tienen un sesgo de selección y es que usualmente en esos estudios los pacientes más enfermos son los que se usa el Swangans por ejemplo y lo otro es que el uso del Swangans pues se abusó de él se le dio un mal uso incluso en situaciones que no se necesitaban se puso entonces yo pienso que esta revaluación y este resucitar del Swangans es muy importante y por qué lo digo yo porque desafortunadamente en muchos sitios donde yo he ido a alguna vez trabajé como auditor en cuidado intensivo para la compañía Asura y tuve que comparar la manera como se trabajaban diferentes unidades de cuidado intensivo y me sorprendió como los doctores de cuidado intensivo empezaron a no utilizar el Swangans pero a cambio del Swangans no emplearon nada es decir empecé a darme cuenta que se dio un paso hacia atrás en donde solamente se utilizaba escasamente un catéter central escasamente la línea arterial y eso y la diuresis y se dio un paso atrás años atrás y se creyó que entonces simplemente el hecho de que el Swangans hubiera caído en desgracia significaba que no se usaba pero a cambio de él no estábamos usando nada y ese es el error yo digo bueno yo no uso el Swangans pero en vez del Swangans uso lo que sea bioimpedancia flow track el método volumétrico o el pico o cualquiera de esos métodos transpulmonares pero yo lo que no puedo decir es que no uso nada a cambio entonces pienso que Camilo dio en el punto y lo reforzó el doctor expositor cuando dijo no pues es que realmente el Swangans es una cosa muy importante entonces quería como retomar esas palabras de Camilo y resaltarlas muchas gracias doctor Juan Martín en una cátedra pasada inclusive en el primer semestre ya tuvimos una una conferencia acerca del catéter de arteria pulmonar que definitivamente es una herramienta valiosísima para para nosotros en las unidades de cuidado intensivo y que y que debemos seguir utilizando está levantando la mano Alejandro Alejandro Arango y después el doctor Nelson Fonseca tengo al doctor Nelson un segundito ok tengo al doctor Arango ya Alejandro Arango si ya pero no habilita el micrófono dale la palabra dale la palabra al doctor Nelson Fonseca por favor buenas noches a todos muchas gracias doctora Marta primero Álvaro felicitaciones me parece que lo hiciste supremamente bien yo creo que estas charlas lo que nos permiten es eso como hablar entre todos y sabemos que tenemos conceptos distintos y el hecho de discutirlas entre nosotros posiblemente permite que todos estos muchachos crezcan igual que nosotros igual que nosotros podemos crecer con esto entonces nada la pregunta de Camilo me parece supremamente al punto y es con una sola herramienta somos capaces de darle una respuesta juiciosa completa a una situación clínica del paciente y yo creo que la respuesta es no hombre está la evaluación clínica está la hipótesis clínica que uno debe tener siempre estos aparatos lo que hacen es responder una hipótesis no te van a generar el camino per se y lo han dicho ya claramente con el SWAN el SWAN no era el problema el problema el problema era nosotros que no sabíamos interpretar el SWAN con las múltiples dificultades que teníamos ustedes recuerdan que hubo un trabajo que mostraba que en varias intensivistas de mucho recorrido hicieron un examen y buena parte de los intensivistas perdieron el examen entonces no es el aparato es el clínico el que debe llenarse de argumentos para interpretar una monitoría entonces no no hay ningún monitor que pueda exactamente dar la respuesta es la evaluación clínica completa que hace una persona experta en determinada patología y esa persona debe tener hipótesis de trabajo que serán respondidas con estos aparatos muchas gracias doctor Álvaro tenemos unas preguntas en el chat Iván Perdomo pregunta si tienes alguna opinión sobre el método PRAM pues el método PRAM no pues no es más que un análisis de contorno de la onda también pues es un sistema invasivo sin embargo el problema es que no hace una no tiene un sistema de calibración por variables demográficas como si lo hace el flow track el flow track utiliza pues una base de datos con diferentes valores de talla sexo estatura edad en fin y con eso determina como la calibración del sistema en cambio el PRAM intenta hacer la calibración del sistema de forma autónoma con la con la onda de pulso realmente cuando uno revisa no lo menciona mucho y sin embargo si uno ya analiza pues como entiende la forma como funcionan estos dispositivos probablemente los valores también no vayan a ser muy exactos puede que la precisión sí pero los valores no van a ser exactos muchas gracias Álvaro tenemos otra pregunta Marcos Aurelio y pregunta ¿qué piensa acerca acerca del Delta Down y Delta Up con respecto al monitorado hemodinámico y si eso es aplicable en la USIN? Pues yo pienso que en ese caso este sistema Delta Down que es como lo que uno haría con la variabilidad de la presión de pulso son totalmente aplicables con el sistema de monitoreo es más cualquier sistema de monitoreo que haga una valoración de la onda de pulso tendrá un valor de la variabilidad lo suficientemente parecido al método pues inicial que se hizo con la con las mediciones de presión de pulso entonces creo que antes creo que es el valor más importante que le dan cada uno de los métodos mínimamente invasivos y no invasivos que miden la onda la del contorno de la onda de pulso siguiente pregunta de Yolina Galván ¿qué consideraciones especiales debemos tener en cuenta en los métodos de termoilusión en pacientes gestantes? bueno el problema el problema con esto principalmente es la la tasa pues de complicaciones pues si hablamos de termoilusión específicamente en ese caso sería pues como Swangans o el sistema o cualquier sistema de termoilusión transpulmonar pues realmente las consideraciones serían más que todo las complicaciones relacionadas con las invasiones pero como finalmente estos dispositivos los que están intentando hacer es una medición de flujo las mediciones no se verían realmente alteradas con esos valores podríamos trabajar y las tendencias en las mediciones en pacientes gestantes han sido demostradas que siguen siendo válidas incluso el año pasado salió un estudio en donde mostraban utilizaban la bioimpedancia en pacientes gestantes y mostraban como alrededor del primer segundo tercer trimestre las mediciones que se hacían con ecocardiografía transtorácica y bioimpedancia eran muy parecidas en los valores y que los cambios a los que se exponían las pacientes que eran sometidas a antihipertensivos por ejemplo intravenosos esos cambios que presentaban en el volumen sistólico se correlacionaban muy bien entonces puede que en esas pacientes donde uno no quiere ser tan invasivo o en el riesgo que implica estos métodos sean adecuados de pronto cada vez irá saliendo un poco más de evidencia en eso la pregunta del doctor Alejandro Arango que dice que tiene problemas con el audio es hasta que punto estaba al lado el uso de métodos mínimamente invasivos en cirugía cardiovascular para vigilancia posquirúrgica en la UCI el problema o sea esos métodos muchos de los estudios que se hacen para poder como valorar estos métodos se han hecho en pacientes de cirugía cardíaca la principal digamos que la principal limitación de esto es que si por alguna razón el paciente presenta una disfunción cardíaca específicamente los métodos como tal puramente el método mínimamente invasivo no podrá dar una valoración exacta de los valores del gasto cardíaco y como ya nos dimos cuenta se los conté la disfunción del ventrículo derecho que es común en pacientes que tengan una cirugía cardíaca compleja o algún tipo de antecedente cardíaco que lo pueda exponer a generar una falla al ventrículo derecho pues estaría completamente ciego para poder valorar el estado del ventrículo derecho entonces digamos que esa sería una de las limitantes pero la mayoría de los estudios se hacen en pacientes de cirugía cardíaca y ahí es donde han destacado como los valores que por ejemplo el pico y el volum están con valores más exactos relacionados con el swangans y que los otros métodos aunque no siguen no son muy exactos al menos ayudan a valorar la bulimia de los pacientes y tenemos una última pregunta de Juan Vitrago y es ¿qué opina la termodilusión transpulmonar en terapias extracorpóreas como la hemodia filtración venovenosa continua ¿sigue teniendo validez? bueno inicialmente lo que se había dicho es que cualquier método de circulación extracorpórea generaba un error demasiado grande en eso más o menos hasta el año 2002 pues eso era como las revisiones lo que mencionaba sin embargo ya después empezaron a salir otros estudios y lo que se ha hecho hasta el momento es que no es una contraindicación implementarlo que el error que genera la termodilusión transpulmonar con estos métodos es pequeño puede ser solo una variable el 5% debido a que el volumen de sangre que sale del cuerpo y pues recibe la máquina realmente es muy poco y que las variaciones no serían muchas ahí lo que habría que tener en cuenta es donde coloco el catéter para aplicar el bolo que eso sí podría estar afectando la medición del gasto pero hasta el momento digamos que las variaciones son pequeñas en terapias renales sin embargo en otros escenarios como terapias extracorpóreas ECMO no estarían pues como avalados del todo por lo de los flujos perfecto Álvaro muchas gracias por tu excelente conferencia y por la respuesta a todas estas preguntas por supuesto este es un tema apasionante un capítulo entero del cuidado intensivo que daría hasta para hacer un simposio entero y quedarnos hablando de este tema lo que hay que tener claro y como lo mencionábamos ahorita durante los comentarios es que definitivamente a los pacientes hay que monitorizarlos con el método que más bien le venga dependiendo de su patología y con el método que tengamos disponible porque también sabemos que la realidad de todas las UCIs no es la misma hay UCIs más especializadas hay UCIs que cuentan con más tecnología y con más recursos pero lo que sí debe quedar claro en esta actividad sobre todo que es dirigida para residentes y fellows y personas en formación es que la monitoría hemodinámica es para utilizarla para utilizarla en los pacientes en quienes está indicado como bien tú lo dijiste en los pacientes que no van bien que no responden adecuadamente al manejo que no van bien que la respuesta pues no es como la esperada y una claridad adicional y es lo que pusiste como último en las conclusiones que a mí me parece muy llamativo y muy importante y es que la valoración clínica sigue siendo clave en los pacientes de la unidad de cuidado intensivo y de cualquier escenario pero a pesar de que tengamos tanta tecnología y de que tengamos el ecocardiograma la cabecera del paciente y que tengamos el swangang pues la valoración clínica tiene un valor que no lo da nada de eso y eso está demostrado y ahorita con la con la con la salida de la andrómeda de la andrómeda 2 que estamos en curso eso toma pues cada vez más 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 validez validez que no debe perderse muchas gracias de nuevo Álvaro y no sé si Camilo quiere cerrar con algún comentario adicional bueno no primero que todo agradecerles a todos ustedes la participación los que se conectaron el día de hoy realmente este es un esfuerzo que hemos hecho desde la asociación colombiana de medicina crítica de cuidado intensivo en la cátedra AMSI es permitirle a los programas de posgrado de cuidado intensivo del país y a los residentes pues tener un escenario propio para ellos en el cual puedan discutir temas tan interesantes como este Marta gracias por el liderazgo en este programa que hemos iniciado desde la asociación y creo que hemos tenido una muy buena acogida tanto que pues vamos a tratar de implementar esto ya en otras profesiones a business que trabajan en cuidado intensivo con nosotros como terapia respiratoria y como enfermería las cuales ya espero próximamente iniciar con las primeras cátedras AMSI con ellos también doctor Álvaro muchas gracias de verdad muy buena la presentación felicitarle a usted a su coordinador de posgrado a la universidad y pues usted ya sabe que desde la asociación cualquier iniciativa que sea de parte de los residentes y de los mismos programas de posgrado pues estaremos completamente atentos a las sugerencias y a darles obviamente un trámite para que se puedan llevar a cabo solo me queda invitarlos a que formen parte de la asociación hemos tomado una decisión en la junta directiva nuevamente de mantener unos valores discriminados para el segundo semestre de este año vamos a tener varias actividades académicas quiero decirles a ustedes y adelantarles tres noticias importantes de la asociación una de ellas es que espero próximamente no a decir el día todavía pero si muy próximo muy cercano hacer el lanzamiento de nuestra nueva página web en ella ustedes van a poder interactuar de una manera mucho más amigable y sencilla la que tenemos ahorita vamos a tener un repositorio de todos los webinars que hemos hecho en la asociación este estos webinars van a ser de consultoría totalmente gratuita para cualquier persona y vamos a tener también las demás actividades que ustedes han visto que hemos programado que han tenido muy buena acogida que son las semanas dedicadas a algún tema específico o a alguna de las secciones de la AMSI las cuales en esas sí para poder acceder a su contenido pues va a ser para los miembros que estén afiliados a la asociación los residentes ya saben que no pagan nada mientras estén en su etapa de formación y para los intensivistas y otras profesiones también pues en este momento hemos decidido también congelar los precios de las afiliaciones desde el año pasado y mantener como les digo un valor discriminado para solamente el segundo semestre de este año esa es una noticia en la página web la segunda noticia bueno segunda noticia es que espero también próximamente hacer una reunión con todos ustedes y un lanzamiento oficial de los dos consensos que hemos venido trabajando desde hace un año con un grupo de expertos de la asociación colombiana medicina de cuidado intensivo que es el consenso de criterios de ingreso y egreso a las unidades de cuidado intensivo y el consenso de estándares de calidad de cuidado intensivo ahorita estamos viviendo un momento coyuntural donde el mismo sistema de salud pues hemos tenido ciertas informaciones de algunos posibles cambios que se vayan a presentar a futuro hemos estado muy atentos y en contactos directos con entes gubernamentales para seguir haciendo esa presencia que de alguna manera pues desafortunadamente fue por causa de la pandemia pero que nos dio una visibilidad importante y como sociedad científica para poder asesorar muchas de las actividades no solamente académicas sino gremiales y de políticas de salud pública a nivel nacional desde el ministerio entonces esos consensos yo espero que también salgan muy pronto e invitarlos a formar parte desde ya la asociación y decirles que el próximo congreso nacional va a ser en Bucaramanga en mayo del 2024 y vamos a hacer el lanzamiento a mediados de septiembre de este congreso todo con el objeto de que ustedes también puedan participar activamente en ese congreso como ustedes vieron hemos creado unos escenarios muy propicios para que muchos participen y la idea es mantenerlos y que ustedes de alguna manera se acerquen a la asociación que es una asociación de puertas abiertas tenemos mucha gente colaborando Juan Martín gracias por estar con nosotros hoy en la reunión de verdad para mí y para la asociación es muy importante contar con su presencia Nelson y muchos amigos que están allí conectados el día de hoy pues obviamente Marta gracias por el liderazgo en esta actividad y Alejandro que es el que nos permite gracias a su coordinación logística pues llevar a cabo y a feliz término sin ninguna inconveniente este tipo de actividades entonces los esperamos en la próxima cátedra AMSI cuídense mucho chao Álvaro gracias que estén bien gracias hasta la próxima chao Álvaro y Gracias por ver el video.